La economista Wilma Salgado dice que el gobierno del encuentro está beneficiando a las bancas, pero no a todas las bancas, sino solamente a dos, Banco de Pichincha y Banco de Guayaquil, y las sospechas por supuesto no pueden pasar desapercibidas. Banco Pichincha sería vulgarmente decir sinónimo de EGAS, Banco Guayaquil vulgarmente sinónimo de LASO, estas fueron las palabras del economista. Ahora, el gobierno, obviamente el gobierno de un banquero para banqueros, automáticamente dice, bueno les vamos a conceder más exoneraciones tributarias, y de acuerdo con el anuncio en esa tabla, solamente dos bancos, esta es pública esa información, supongo que se puede en consecuencia decir, el Pichincha y el Guayaquil recibirían un beneficio tributario de 112 millones de dólares. 112 millones de dólares. ¿Por qué recalco esta información? Porque el mismo gobierno, el actual gobierno, se niega en cambio a aplicar una disposición legal que está vigente, es el artículo 196 de la ley tributaria, vigente desde noviembre de 2021, en la que se estableció la condonación de deudas de la banca pública irrecuperables, es decir, de aquellos deudores que ya habían sido declarados y que no podían pagar sus deudas, hasta 10 mil dólares. Sí, fíjense, no es una cifra enorme, ¿no es cierto?, 10 mil dólares. ¿Quiénes son básicamente los que estarían en capacidad de acceder a esta condonación que está dispuesta en la ley, pero que el gobierno se niega a aplicar? Son básicamente pescadores artesanales, son pequeños empresarios del campo, campesinos, campesinas, que han sufrido desde antes de la pandemia, la recesión, la profunda pandemia, luego la crisis por el hecho de que el gobierno no ha impulsado políticas de reactivación productiva, y en consecuencia, y luego han tenido impactos de invierno muy fuerte, de la falta de control de las fronteras, el ingreso de productos importados de los dos países vecinos que tienen modelos que pueden devaluarse, y todo esto, pues, además, en una situación de incremento de los costos de producción, en parte como resultado del enfrentamiento bélico en Ucrania. En realidad, este anuncio de que se van a conceder beneficios tributarios adicionales a los bancos y a las empresas que tienen deudas con el exterior, lo único que muestra es el carácter de este gobierno, el carácter concentrador, y la forma en la que se sigue privilegiando la acumulación de riqueza en el sistema financiero y en los grandes grupos económicos. Primero, quisiera aclarar que un beneficio tributario es un perjuicio para el conjunto del pueblo ecuatoriano, porque se reducen impuestos, es decir, los beneficiarios de esta medida tendrían que pagar menos impuestos, y eso significa que el fisco va a recibir menos ingresos. En consecuencia, va a haber menos recursos para atender las necesidades de la población, necesidades de educación, salud, vivienda, inversión pública. Este beneficio, además, en las condiciones actuales, a mi juicio, no tiene ninguna justificación, porque recordemos, en primer lugar, que la banca privada, el año pasado, a dos mil veintidós, mostró utilidades que incrementaron, se incrementaron en cuarenta y ocho por ciento en promedio. Esa es una información de carácter público. Algunos bancos tuvieron un aumento de las utilidades cercanas al cien por ciento, y en consecuencia, la banca ha tenido una situación absolutamente favorable, porque precisamente, en el caso del Ecuador, incluso desde la pandemia antes, incluso antes, no se aplicó ninguna política para reducir las tasas de interés, como sí se hizo en el resto del mundo. Recordemos que la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, por ejemplo, bajó las tasas de interés de los fondos federales al cero por ciento en marzo del 2020, para contrarrestar los efectos de la pandemia. En el caso del Ecuador, no pasó absolutamente nada. Muy tarde creo que nos hemos dado cuenta quién está gobernando en el país, y no es el presidente Lazo, sino la banca. La pregunta que le hizo Arauz fue contundente en aquellos días y era una predicción del futuro. Por otra parte, tenemos que Carlos Vera también manda la berenjena a algunos jueces. Escuchen sus palabras. Y esto es lo que se sabe de momento en cuanto a las bancas y también un mensajito de vera para los jueces. Hay que reflexionar. Mientras no hay salud, no hay economía, no hay para la seguridad, no hay para que los jóvenes vayan a estudiar. Dicen que no hay dinero, pero para la banca sí hay dinero. ¿Qué opina usted, ecuatoriano, de esto que está ocurriendo? Me puede dejar su opinión en la caja de comentarios y nos vemos en el siguiente video.